No tengo idea de qué está pasando. ¿Sabes qué haces aquí? Eh, ¿no? Hay muchas caras viéndome. Hay muchas caras viéndome. Es como una entrevista de trabajo porque hasta me pongo de nervios. A las 5 de la mañana, acompáñenos. No sé cómo expresártelo, pero sientes... Por dentro... Sientes que vas a explotar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene vueltas locas. Puede bailar en su casa con su familia. Soy muy malo para esto, soy muy malo. ¿Se llama CD9? ¿Te interesa? Mi nombre completo es José Miguel Canela Rivera. Distraído, creativo, divertido, nervioso a veces. Yo soy Brian Kevin Villarreal Muc. Soy muy malo para los chistes, ni siquiera me soy más de uno. Me llamo Alonso Villalpando Camarena. Siempre he tenido un gran sueño, tener un gran libro de puros cuentos cortos que le pueda yo leer a mis hijos y a mis nietos. Yo me llamo José Alfredo Pacheco Leiva. Reacciono muy rápido y no pienso bien las cosas. Soy Alan Omar, Leiva Navarro. Siempre que termino de decir algo, digo, ¿sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Ya estás grabando? Sí. La película de CD9, La Verdad. Hacen una película de CD9. Alan y Alonso se sacan todo el dinero porque graban todo. Alon, Alon de Pollo. Así me decía mi abuelo. Mi abuelo todo el tiempo estaba poniendo música clásica, entonces creo que desde ahí empezó mi formación musical. Cuando era pequeño, pues era bastante travieso. A mi abuela le encanta contar una historia de cuando había una comida familiar, me regaló una de esas bombas apestosas de zorrillo. Y fui así entre todos los adultos y veía que todos reaccionaban como con miedo cada que yo movía la mano. Mi papá tenía piezas de carros que ya no le funcionaban y yo tenía piezas, aunque no funcionara ni pasara nada de corriente, pero yo los armaba. Vivía en un lugar donde había muchos edificios y siempre salían todos los niños a jugar fútbol o a jugar cualquier cosa. Y pues siempre estaba yo jugando. Junto con mi primo Freddy, hicimos conciertos para ellos de chiquitos a la familia en las fiestas. Siempre jugábamos en el espejo a dar conciertos. Fue como muy difícil. Para mí, ¿por qué? Muy chiquita mi mamá falleció cuando yo era muy niño. Fuimos creciendo y conocí a Alonso. En una fiesta que hubo de la preparatoria. Entonces, desde ahí nos empezamos a juntar. Joss conoció a Alan en un concierto. Se cayeron muy mal porque, no sé, supongo que les gustaba la chava con la que iba o algo así. Nunca han querido contar esa parte. Estaba celoso de que era mi mejor amiga, pero también era su mejor amigo. Nos agregamos en Facebook como amigos. Lo invité un día con Alonso y conmigo a tocar algo. Y de ahí, cuando me dijeron de la banda en un principio, yo dije, no, esta es una broma. Entonces él dijo, ah, pues yo tengo un primo que también le gusta la música. Le dije a mi primo Freddy, fuimos a casa de Alonso. Digamos que en algún momento fue como el colado de la fiesta que llegó a la reunión y dijimos como, no, pues que se quede. Yo hacía castings y el papá de Alonso también hacía. Entonces, me contó del grupo y le dije que sí. No creíamos que nadie se enterara. Entonces, en Messenger, cuando alguien iba a espiar tu conversación, ponías un 9 y se cambiaba en blanco toda la conversación. ¿Cómo es que llegué aquí, amigos? De ahí nos seguimos viendo entre todos hasta que llegó la idea realmente de hacer algo en serio. Abrimos nuestras redes sociales y mucha gente nos empezó a seguir a pesar de no tener absolutamente nada. Entre todas las pláticas que teníamos de cómo le íbamos a hacer, cómo iba a ser el video, qué música íbamos a tocar. Teníamos ahí un contacto de un productor que se llama Mike Zanetti, que nos dio una canción. Estamos aquí en el estudio, nerviosos y emocionados, pero listos para entrar. Nos hicimos listos, papá. No digas papá. ¿Se puede editar? ¿Se puede editar? ¿Se puede editar? ¿Se puede editar? ¿Editar? ¿Editar? ¿Qué? Nos dijo, yo creo que debían de sacar algo nuevo o algo diferente. Yo les puedo dar esta rola. Nos enseñó una canción que se llamaba The Party. Nos gustó y la grabamos igual como jugando a ver qué pasaba. Tienes que decirle a Pepe para que te voltee a ver porque le dices Josie. ¡Soy Pepe! ¿Es cierto que te gusta que te digan Pepe? No empieces, Alonso. Culpa. Pudimos grabar este primer video y lo subimos a YouTube. Así nada más. Fue tan rápido todo que suena como a ficción un poquito. Ven a todo el mundo y vamos a bailar. En el primer día tuvimos 10,000 reproducciones y a la semana ya eran 100,000. Se empezó a compartir con muchas personas. Oíamos que algo estaba pasando, algo estaba a punto de suceder muy importante. Empezaron a compartir por todas partes el video y se empezó a volver viral. Y un día estábamos en casa de Alonso. Y llegó un DM de Sunny Music. Y... Así ocurrió. Estamos muy orgullosos de filmar un grupo tan talentoso, tan divertido, tan lleno de energía como son los chicos de CD9. Y todo fue como... No, esto no es real. Nadie lo vio venir. Un sueño de esos que te despiertas y no sabes si se pasó o no. Impresionante. Nunca tuvimos una firma así. Nunca. 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 No se siente tan feo. Solo en los dedos sí se siente horrible. No, pero creo... ¿Por qué solo con los dedos? Ya está grabando. Ya está grabando. Pero le apagas y yo quiero. Ahí está Alan. Hola. Hola. ¿Qué tal? Fue como un cambio muy drástico de vida cuando cambias tu vida normal. La de un chico que solo se levanta, desayunas, está con su familia, va a la escuela. Hace poquitito tiempo yo pude ir caminando la parepa y no pasaba nada, ¿no? Una vez que salí a la calle y de repente empezaron a llegar niños por todas partes y de repente había como una fila enorme para que les diera autógrafo. O sea, ¿qué pasó, no? O sea, ¿en qué momento estábamos en casa de Alonso jugando? He visto dos mil personas, pero jamás dos mil personas que nos vengan a ver a nosotros. Vengan a ver a nosotros. ¿Desde qué hora estás aquí? Desde las cuatro y media de la mañana. Desde el sábado. Desde el sábado. ¿En un día? Eh... no recuerdo, pero... Más de uno. En horas, ¿no? No sé. No, no sé. Cien minutos. ¡Mira, amor, no! ¡Cállense! Sí, fueron cien minutos. Fue algo impresionante que no pudimos creer. Ya habían ellas acampado tres días con tres mil personas. Había pasado poco tiempo de que habíamos sacado el disco. Entonces era como... Ni siquiera se sabían las canciones. O sea, no sé, estábamos muy nerviosos. ¡Pastal! ¡Tun, tun, 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 tun! No puede ser, es nuestro concierto y... No puedo creer que ya voy a salir. No puedo ser, no puedo ser. Son dos días de lleno total en el Metropolitano. Me duele aceptarlo. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. La primera vez que nos presentamos en la arena, me acuerdo que estábamos ya en los vestidores, a punto de salir, y se me ocurrió abrir tantito el telón para ver a la gente. ¿Qué se siente? Adrenalina. Demasiado. Te sientes perdido entre la inmensidad de todo. Siento que es como si se abrieran unas alas invisibles. Se siente miedo. Cuando estoy en un escenario... Soy libre. ¡Nos quiero mucho! No puedo creer que puedo hacer tan feliz a tanta gente. ¡Wow! No puedo creer que puedo hacer tan feliz a tanta gente. Veinte mil gentes en una plaza. Es un récord Guinness mundial. ¿Por qué me pasó a mí y no a alguien más? Pero qué bueno. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. El principio de C9, siempre lo diré, es la amistad. Es algo que ha marcado mi vida, y creo que voy a estar ahí siempre hasta que sea viejo. Quiero que te acuerdes de Alan de Pollo Del pequeño Freddy Alan Cos Brian Y te acerques a él Y mientras te acercas Recuerdes todo lo que me acabas de contar Los gritos Las fans Yo te voy a desarreventar ¿Qué tienes que decir? Pues... Se siente... Raro Le diría que no se pusiera triste nunca Que... No sé por qué me estaba dejando el sentimiento Pero... Que sonría todo el tiempo Que... Le diría que abrazara mucho a toda la gente que tiene al lado Que todo iba a estar bien O sea, que no dejara de creer en él mismo como lo hizo Fue quien podía llegar A cumplir lo que quería hacer Creo que esto no creo que se acabe nunca ¿A dónde van las hormiguitas después de la primaria? Me equivoqué ¿A dónde van las hormiguitas después del jardín? Era la primaria Quería saber si vamos a saber al final para qué es esto O si va a ser una incógnita Si no estuviera en ser de nueve Me hubiera gustado estar en NSYNC ¿Por qué? Ah, ya iba a decir el por qué ¿Así está integrante? Perforas un cuaderno Le pones una pluma Y así entrenas Siempre juntos Siempre juntos Siempre juntos Siempre 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 juntos Siempre Siempre Acabo la transmisión